Marimar y Peñi, Marimar y por la bien Este Ale, Ale, Marigüen, Lonco, Lofo, Marigüen, de Coronel Bueno, la palabra más en castellano para que me entienda un poco Bueno, la situación ahora que estamos viviendo, que hay una orden de salojo ahora, actual Que llevamos una lucha más de 10 años judicialmente con este personaje, Braus Castillo Inversiones Playa Negra, que supuestamente dice ser dueño de estos lugares Que realmente no es así, yo soy ya la cuarta generación viviendo en esta tierra Y está naciendo la quinta generación, que hace dos semanas ya nació el último Y así vienen llegando Y lamentablemente ahora, hace dos días atrás, nos llegó una orden de salojo hacia nuestra propiedad Y para hoy día, nosotros estamos aquí haciendo resistencia Por el momento no ha llegado fuerza pública a ver el tema Pero aquí estamos unificados mi gente, para tratar de evitar ese desalojo injusto Bueno, y como se formó el puerto, y ahora tenemos al lado la Colbón Sí que estamos en medio de dos grandes industrias que realmente son interesados del terreno Bueno, aquí estamos en el terreno Marigüen Estamos en el límite con la cementera Y de la frente tenemos el puerto Coronel Y ahí atrás, la Termo Y los quieren sacar de aquí por lo mismo, porque ellos necesitan espacio Necesitan podegas, no sé, para acumular su material que ellos trabajan Y nosotros, puta, yo nací aquí Mis primos nacieron acá Tengo un hijo ahora yo Y ya es la cuarta generación que están naciendo Hace poco nació la última Y otra, nacido y criado y nos los queremos ir Porque queremos morir aquí en estas tierras Nuestra comunidad Marigüen Estamos como grupo, familia En realidad la comunidad es una familia entera Somos hartos, somos como 30, 40 en total Y la mayoría vive aquí Vamos a ser una ruca aquí Porque nosotros Nos gusta lo que es cultura mapuche Nosotros lo valoramos No somos de esos que andamos escondidos Y a nosotros, todos los peñes de acá de Coronel Los conocen Que nosotros somos así Hacimos eventos, migratores Y ahora queremos hacer una ruca Para hacer nuestras oraciones al Chachado Dios Para que los de fuerza y todo Y ahí está la termo La que está al frente La contaminante La asesina de Coronel De a poco Como dicen por ahí Mata pero lento Esa es la que mete bolle de repente Mete bolle Nos deja dormir en la noche Bota unos gases Que se escucha casi en todo Coronel Y ahí atrás está el puerto Coronel Que con sus containers Meten bolle Los containers ya están al lado Ya casi de nosotros Ahí está Si está pegado Está al límite Si fuera por ellos Ocupan todo el terreno acá Para pasar containers Para juntar containers Como les queda cerca al mar Todo les sirve este terreno Ahí está nuestra casa Ahí está el cuarto Guardamos nuestras cosas Tenemos animales igual Tenemos chivos Pollo, corderos Animalitos Y un poco de bosque Que sembramos Al año nos cortamos Para hacer leñitas Para la casa Bueno esta marcha Lo estamos haciendo Para defender nuestros derechos Nuestras tierras La cual nosotros Hemos vivido Llevamos cinco generaciones Vivió nuestro Vía abuelos Nuestros abuelos Nuestros padres Y ahora estamos nosotros Tenemos una lucha Con un empresario Un mobiliario Que se llama Alejandro Gravos Castillo La cual dice Que nosotros Nos usurpamos su tierra Eso es mentira Ese es un huinca ladrón Un huinca mentiroso Jamás le hemos usurpado su tierra Nosotros somos colonos En el 2006 Se los dio nuestros títulos De dominio Por bienes nacionales Y han sido anulados Por la justicia Que es justicia Y aquí en Chile La justicia no hay ninguna Solamente para los ricos Nosotros queremos justicia Justicia Pero hay una justicia divina La cual a cada uno De esos sinvergüences Que quieren rogar Nuestras tierras Le traerá también consecuencias Imagínense Tantos años con juicio Mi madre murió con juicio Y ahora estamos nosotros luchando Y ahora ya no tenemos Qué arma más que tomar Solamente luchar por la tierra Y nosotros tenemos Sobrinos pequeños Ahí recién Teniendo salud Imagínense Y nos vamos a la calle ¿A dónde nos vamos a ir? De nuestra tierra De nuestras raíces Lucharemos por nuestras tierras Basta ya Los huinca Güñefe ladrones Que roben la tierra A los mapuches Cuando los mapuches Se iran Se enojan Ahí lo tratan de terroristas Injusticia Hay con los mapuches ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!